Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tenemos invitados que están guapos, talentosos, jóvenes. Son el dueto Quebrada Norte, bienvenidos. Hola, hola. Directamente de la hermana república de Galacán, Venezuela. Sí, señor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va por México? Excelente, muy contentos por aquí. Es una tierra que nos trata maravillosamente, que nos encanta la comida, su cultura, nos tiene maravillados. ¿Ya habían estado acá en México? Un par de veces. Ok. Sí, en años anteriores, hasta que finalmente decidimos quedarnos aquí. Ah, ¿ya? ¿Ya nos adoptamos? Sí, ya estamos aquí, ya estamos establecidos aquí. Por ahí hubiéramos empezado. Sí, 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 nos han recibido muy bien. Oye, pero ¿no les pasa como una amiga mía, venezolana, que tiene como cinco años viviendo aquí, y me dice, yo todavía me siento turista? Le dije, no, estás borracha, mi hija. No, no. Después de cinco años ahí te encargo, ¿no? Claro, no, además, pues mi mamá y mis abuelos son de aquí, entonces siempre ha tenido como que... Ah, bueno, es la mezcla. Claro, totalmente, desde chiquita como mole, tamales tostadas. Muy bien. ¿Y ese cuerpo de dónde te salió con esa buena alimentación? Sí, es que exacto. Yo como lo mismo y no tenemos los mismos cuerpos tú y yo. Bueno, pero es que no lo como a los mí. Oye, cuéntenos de luces en rojo. Bueno, luces en rojo es un tema que escribimos recientemente, lo escribimos aquí en México, por cierto, y lo estamos terminando de grabar, y bueno, nos gusta muchísimo, y bueno, esperamos tocar un poquito con ustedes, ¿no? Y presentarles también nuestro promocional, que se llama Vive. Y ahora nos van a hacer una mezcla de los dos. Sí, ambos fueron compuestos por nosotros, y bueno, Vive es parte de un EP de seis canciones que está disponible en todas las redes sociales y en todas las plataformas de descarga digital. ¿Y cómo se maneja el justo, y va a hablar de la carga artística? Cuando aparentemente podrían no ser pareja, digo, no quiero ser indiscreto, pero si nos dicen el chisme mejor, para trabajar juntos, o sea, porque la relación hombre-mujer normalmente es difícil de manejar laboralmente. Bueno, yo creo que aprovechamos el hecho de ser dos cabezas, ¿no? Que están aportando ideas diferentes, cuando uno de repente no está tan creativo, el otro te ayuda. A mí la guitarra de Pablo me inspira muchísimo para hacer melodías, letras. Entonces yo creo que aprovechamos eso, y bueno, claro, a veces no estamos tan de acuerdo con todo, pero tratamos de llevarlo de la mejor manera, creo que hemos tenido éxito, ¿no? Pero hasta los hermanos se agarran de las greñas. Sí, sí, sí. Exactamente. Oigan, ¿qué les parece si... Buenísimo. Hoy será todo diferente. Puedo sentirlo en el ambiente. Canta mi canción toda la gente. Hoy se trata de algo más. Hoy no puedes ignorar grandes deseos, todos tus sueños. Todos tus sueños, vive el momento, borra de ti todos tus miedos. Hoy se sale de control. Hoy el fuego en tu interior es el momento. No hay hasta luego. No hay hasta luego, vívelo sin pensar lo que diga el universo. Vive y déjate llevar por tus sentidos. Vive y acelera el beat de tus latidos. No lo dejes ir, no lo dejes ir, no lo dejes ir, vive y déjate llevar por tus sentidos. Vive y acelera el beat de tus latidos. Ábrele la puerta a tus impulsos. No lo dejes ir, vive y acelera el beat de tus latidos. Hoy te recuerdo los días que tanto llamaba, pude memorizar la voz de tu contestadora. Yo lo recuerdo al cien, mis lágrimas por ti sobraban. ¿Quieres volver por quién? A mí ya no me importa nada, que te vaya muy bien, cariño, que seas feliz sin mí. Luces en rojo, tu tiempo se agotó, sonó la alarma en mi reloj. Entiende mis señales, luces en rojo. Luces en rojo, no quieras más de mí. La vida te lleva hasta aquí. Entiende mis señales, luces en rojo. Entiende mis señales, luces en rojo. Ay, qué bonito. Ay, pero esa de luces en rojo es toda una lección, ¿eh? Así por andar en verde, siempre ando hasta con tres verdes así de facilito, entonces por eso te pasan cosas. Oye, ¿no será que además de tus raíces mezcla mexicana, venezolana, también hay una cosa negroide por ahí en el fondo? Tienes como voz. Muy bluseadito, ¿ah? Bueno, nosotros disfrutamos de explorar muchísimos géneros, realmente de eso también se trata, Quebrada Norte, de fusionar diferentes influencias que tenemos. Y me gusta mucho la R&B, aunque aprendí a cantar con música venezolana, mi mamá también me enseñó rancheras, entonces como que hay un poquito de todo por ahí. Tienes razón, mi papá es portugués, imagínate. No, bueno. Definitivamente es como una mezcla de muchas cosas. Oye, qué padre, ahí estamos en pantalla con sus redes, para que puedan seguirlos. Gracias por estar en nuestro día, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos y estamos en QuebradaNorte.com y bueno, todos bienvenidos a nuestro próximo show en el Bataclan. ¿Bataclan cuándo? El 24. El 24 de septiembre vamos a estar en el Bataclan, ahí en La Condesa. Y en Casino Life. Este viernes también en Casino Life vamos a abrir el evento de Ivo Montero que viene a presentarse. Ah, muy bien. Que va a estar muy padre. Pues veamos bien, mi Luis. Veamos bien, fíjate que sí se me antoja. A mí me gustan los dos lugares. Mientras tanto los invitamos a la cocina y luego nosotros vamos a ver. Y vamos a ver. Hoy afuera viene chocolate en barras. Hijo, ahora. Favorito. Gracias por venir. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.